¿Qué pasa polleros? Hoy estamos de vuelta con Ion6.Yargo en Gameforge Vamos a seguirle viendo a nuestra Helios Arubiele Una ganner que tenemos en el servidor Helion Y bueno, vamos a ver hasta donde llegamos hoy, ¿vale? Hoy viene la tarea chungui, bueno chungui, no digamos que tenemos que entrar en la fortaleza de Indratu Recordar que juego en Gameforge Mientras estoy esperando a que esté Ion América en la 6.2 No quiere decir que yo vaya a jugar aquí siempre Ahora mismo lo hago para grabar un poquito las guías Para que las tengáis preparadas para los nuevos que no sepan cómo levear en la 6.2 Cosa que no es complicada, pero por si acaso, más vale prevenir que curar Ya sabéis que... el que ha prevenido vale por más Bueno, vamos al lío que se nos va a dar día Vamos al lío que se nos va a dar día Eh... Pepepepepe... que lleve una cosilla Que lleve una cosilla por aquí Vale, eh... por donde voy Ir a lugar en el desfiladero de la sangre de dragón Creo que... voy a activarlo porque tenía su sitio Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Bueno... Mmm... ¿What? Ah, tenía una maqueta hecho Vale, vale, vale Es que ya ni me acuerdo O sea, vale, tengo una memoria muy mala Cada vez que cambio de versión pues se me jode esto Vamos a ver Ah, metalleta Metalleta, metalleta en tu culo te la peta Eh... sí, la rima ha sido un poco absurda Pero bueno En fin, recordar que Ion America será 6.2 el 24 de octubre Y recordar Que yo estaré ahí presente También recordar que como no Eh... Las guías posibles que necesitáis Para esa gran actualización Y como no, también recordar que hay un gran evento ahora En Ion NA Donde podéis conseguir muchas cositas Simplemente haciendo Eh... Instancia para un jugador O instancia para 3 Es muy fácil Y es para lever a partir del 66 Así que ya sabéis Dale caña, dale amor Y... A ganar premio Que... No es que vayan A salvar la vida Pero va a venir bien Porque mucho de ellos lo podéis vender Y sacar buenas y suculentas esquinas Para cuando eh... Actualicen a la versión 6.2 Y tú hay que hacer Caixa 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 Bueno, como vamos a entrar dentro Voy a ponerme esto Máquina para ganar un poquito más de velocidad Al correr Y... Y... Ya está Porque así no tardamos menos Y como... Entrar no nos va... A ver... Si alguien nos sigue No nos va, digamos A dificultar... Eh... Pues... Ya está Eh... 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 Para chuparle... Eh... Lvp Eh... No... Si alguien nos viene con ganas... O sea... Se ha ido... Por alto... Bueno... Vamos a reventarle la vida... Vale, vida reventa Vamos a ir para el... Esto es fácil, esta cosa es fácil Primero he encontrado la entrada de la Fortaleza Ingratu Que a ver si me acuerdo yo por donde lo hice otra vez Y ahí ha venido camino Por si la mosca Este me va a atacar seguro No, es que me tengo que cargar a este Si le viene Mejor me lo cargo, sí Más vale para venir que curar Entonces si veis que aquí hay alguien limpiando la zona Dejad que limpie Porque lo que os interesa es llegar ahí al final Por eso si aquí hay alguien ya limpiando la zona Que lo limpien Que a vosotros no os va a atorvar A ver, mejor Si os quita de medio a la mosca Porque lo que os importa es llegar aquí A Roger a la espera Puedo sentir la fuerza del Eter Del Eter Si seguís este muro Podréis invadir la Fortaleza de Ingratu Sin que os detecten Si seguís este muro Podréis invadir la Fortaleza de Ingratu Sin que os detecten Si quiero un detecte Ahora voy yo por ahí pegando a Blinco ¡Vengo a invadir la Fortaleza! En fin Pontería aparte Para adentro Aquí lo que pasa A ver, es fácil Es fácil porque es fácil Pero hay que hacer limpieza Hay que hacer limpieza Y... Y la voy a ver No, que no se olvide coger la quest Porque es importantísimo coger la quest Vamos Es importantísimo coger la quest Me ganamos el premio que van a dar Y esto se define En... Como he dicho antes En limpieza Así que vamos a limpiar esto, ¿vale? No lo voy a poner a cámara rápida Quiero que lo veáis El proceso Tampoco quiero que el proceso sea... Pero si te he dado Bueno, pues Vamos a que me dé armas A los cañones Como no se mueven Y disparan muy lento Pues... A cañonazo Aquí hay otro A cañonazo Puro limpio Con cuidado No quedan dos signos de MP Ya está Bien, vamos a mirar esto Había que matar Al que hay al día atrás Que hay al living ratum Las torres Que son estas No, vale Están adentro Esto es... Lo jodido Puerta Torre Legión de Indratus Eliminada a los líderes De la Legión de Indratus Vale Eliminada a la General Del Brigada Vale, sí Esto se resume En entrar para adentro Esto es lo que he dicho Esto es que hay que hacer Limpieza Que poquito a poco Sin liarla Vale Porque como la liamos Nos vienen todos Y nos hacen Va que Joder Me vale a poco Por Kurur Tío, viene Que Lo queréis limpiar Todo por vuestra seguridad Podéis hacer Lo que no Pues Os vais a saco Y lo reventáis Y ya está Me doy cuenta No es que aquí está Mucha vida No 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 hay peligro De que digamos Hostia Son muy fuertes Y me van a reventar el culo No 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 hay peligro Es normalito Pero hay que tener cuidado De que no nos vengan todos En marabunda Y nos hagan pupitas Ya está Simplemente eso Que guay Cabrón como me ha jodido El kill Me ha mirado A ver si voy a tener aquí Alguna skill Que no me he fijado Y no le he puesto Y el tío Sino el parguela Y voy a tocar RIS Esta no la tengo puesta Ah si calla Vale si si Salva rápida Si Lo tengo todo Ya está Como han quitado Tantas kill Bueno ya uno no sabe Si tiene puestos kill o no Bueno Vamos a seguir limpiando Yo he dicho que esto Hay que limpiarlo todo Viene alguien más Me ha pitado Oh 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 No me ha gustado eso No me ha gustado Porque creo que vienen de arriba Vamos esperando Porque creo que vienen de arriba Y vayamos que Ve, ve, ve Ve el mapa Ve el mapa Vienen para acá Vienen para acá Tenga abajo Abajo O encima mía Mirad el minimap Como se han juntado Y venían para acá Es que no te podes Fiar Y siempre que podáis Subir de niveles Y terminar ataque físico Vas a ir a velocidad Porque creo yo Ataque físico Pues vamos con cuidado Yo la otra vez que lo hice No tuve problema De que me viniera nadie De arriba o de abajo A dar por culo Pero Hay que tener cuidado Simplemente eso No queda otra Y esto Ya Es más tonto Más pejado Luego ya Como esto Habrá Habrá Clases Que limpien Más Más rápido Y clases Que limpien Más lento Simplemente Podéis tener cuidado Y atrás Perfecto Me vamos a matar Aquí podemos saltar Ahí tal otro ¿Vais? Joder No jodeme la Objeto equivocado Uy Tú sí Que cabrón No se puede encontrar El objeto Una poción Una poción A ver que poción Me han dado Vaya Que es interesante Ataque físico Joder Una de Físico Lo cojones No tengo ninguno Que de ataque mágico Y antes me da Ataque mágico Venga Esto que he limpiado Todo Con nuestra Provia seguridad Yo creo que soy Más oca Podría Echarme Lo de Que iba Ataque Y no lo pongo Y cabrón Ahora va a ser eso Eres más pesado Uy Pero bájame ya Creo recordar Que podemos romper Si tendrán que matar A los que están aquí Vamos a moverlo Vamos rompiendo Los Reforzadores De éter Un poco importante Hay que romperlo Seguramente Después de esto Ya subimos Al 40 Directamente Y nos manden Gain Grison Yo no me valio Lo más seguro Según creo yo Recordar Si No me ataca No me ataca Perfecto Hay que tonto Ya perder tiempo En esto A no ser que tengamos Un buen DPS Y por ejemplo Un Sunweave Un Chante Un SM Yo que tengo que estar Cargando esquí Cada por tres Pero bueno Eeeh Vamos lío Prima historia Vale a tu puta casa Ya me dan eso Que vamos a abrirlo Ya Me han dado Me han dado Un fajín Y esto Como lo hemos hecho antes Podemos coger O una pitura de éter O el cañón El revueltero del genio La eva Como ya lo tengo Creo yo Que tengo dos de estos Del corifero La eva No Tengo del genio Del genio Pues me lo voy a coger Si no me cogería Me cogería el cañón Pero si yo coger Me revuelve Venga Revolve Perfecto Veis Estero del genio La eva Y estero del genio La eva Todo lo que sea Mejorarlo Hay que mejorarlo Siempre Vale Creo que Informar de inmediato Vale Informar de inmediato Vamos coger Ataque a México Recordar que el gunner Es El gunner Es ataque mágico Veis Se ha enviado Vuestro encarazado De estigma Podría aprender Dejando que el maestro De estigma Os equipe De estigma Y por eso No lo sirve yo Vamos a ver Bueno me han dado El proyectil pesado Que es Habilidad en cadena Con fuego rápido Fuego rápido Revolve Y eliminar El impacto Vale Perfecto El impacto Lo vamos a poner Por el izquierdo El mismo Vale Porque es bueno Tener la mano Y ya está Vamos a probar La habilidad Que nos han dado Con fuego rápido De guerra Si me lo joden Voy a mi nagre Vámonos Está fuera Te doy cuenta Se sube Bastante La fortaleza Indratu Hemos subido Pues como Tres niveles Este no va a atacar Era La que me han dado Quiero probarla Coño Este Con fuego Rápido Continuo Y esta Salva Continua Que es la De A ver Si no me Joder Joder Vamos Metralletaka Lo que si sea Metralletaka Pues peor Bien Y que encima Lo ponemos Con el 7 Pues ya A ver Si es que Esto es Silencio Silencio tú Ahora El lugar En el que se usa El Odium Creo que era Ya para subir A ver A ver No sé Donde me llaman Donde me Donde tengo que ir A Geon Bueno Geon Ando mando Directamente A Geon Duramente Creo que era Lo que pasaba Ahora Creo que era Nada más que Reportar Lo que hemos hecho Damos Un par de vueltas Subluimos Más de level Y Tirando Para Inglison Y dice Hunter Ah Mira Vamos a mirar eso Antena Me 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 No Es Vamos a ver Ahí Tienes Alcaro Tener Cuidado Me Ha dicho Eso El maestro De artigmas Me puede No sé No sé No sé Cuánto No También Mismo En Santos No sé Por eso Me A ver Por eso Esto me ha extrañado, la verdad. Ya le hemos informado, ahora venimos aquí, le informamos también a este. Esto ya es nada, esto es que ir a Santum, hacer la cue para irnos a Ingison, ver la animación y estamos en Ingison. Punto pelotas. Que el soberano cae sin él, os bendiga. Quería que iba así, quería que iba así, me preocupan los leprosos. Y dije, la mía o la mía preocupa eso. Vamos a mirar, un segundo, a ver si este de aquí es el que nos da la timba. Avisadme si necesitáis algo. Vale, creo que me iba a dar la timba o algo. O me la compran. Como una poble minagre. Ahí quita. Tutorial pegada de engaste. Inicia tutorial. Siempre que os haga los tutoriales, hacerlo. Hacerlo, eh. Hacerlo porque van a dar mierda. Mierda, van a dar... cosa que tan interesante, vamos. Vale. Vale. Y ahora nos lo ponemos y tenemos un adorno que nos da bastante cosita. Mejor que la cabeza. Mejor que el caco que tengo. Mejor que el caco que tengo. Y encima lo tengo un garza. Y el otro tutorial, que es encantamiento. Inicia tutorial. Reforzar y modificar. Esto lo enseño porque quiero que lo veáis como se hace. Como veáis que es necesario hacer esta cosa. Porque viene muy bien para que nos den un objeto gratis. Porque encima que hacemos esto, nos lo dan para equipándolo. Mira. Casi nada, eh. Vale. Mira esta. Mira que agafa tan chachi. Vale. Vamos a darle esto. No sé que quería hacerlo ahora. Porque me iban a llamar. Aunque luego no sé dónde voy a acabar. Pero bueno. Sois vos. Eremitia. Os dirá que debéis preparar. Eremitia. El nombre que tiene, macho. Es como decir Eremitia, pero con gongosidad. Eremitia. Venga. Venga, otra vez. Avalaurea. Mi tiempo es oro. Que si os doy cuenta de la idea de la EVR quitando alguna cosa. Es fácil. Porque la gran mayoría de las quests. La han simplificado tanto que parece que es de cachondeo. Y a todos nos han dado un jubón. Un jubón que no veo, por cierto. Es el jubón invisible. Ahora vaya. Me ha costado ya. Me ha costado ya. Me ha costado ya. Encontrad a Mafire. Si no sabéis. Ahora. A esa parte de Santum no se puede ir. No sé por qué. Pero a esa parte de Santum no se puede ir. Es una putada. Pero bueno. Vamos para allá. Haciendo las cohetas. Esto me lo quito. Esto es todo fácil. Y es una tóndiga apoyada. A Selno, la verdad. ¿Qué pasa, Yang? Ahora vamos para atrás. ¿Veis? Ya está. Es la típica cual. De ahí hablar. De una punta a otra. De una punta a otra. Para la máquina. Para darte la satisfacción. De que han dado algo. Y digas. Joder. Que es cual más fácil. ¿No? Pues ya está. Esta es la típica cual. De ir del punto al punto B. Del punto E. Del punto B al punto A. Y perder tiempo. Su voz da bienvenida. Aquí hay de todo lo necesario. Su voz da bienvenida. Su promesa y da de igual. A ver la poción del idioma. Baloreo. 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 Venga. Y no sé. Sé hablar balu. Bienvenida. Aquí hay de todo lo necesario. Ya. Bueno. Y me dan una estigma. muy bien en vez de una estigma que no puedo equiparme pues lo que bueno ah vale ya se ha comandado una estigma que queda que un poquito mierda para el gunner ok durante 5 minutos regeneración de pv natural aumenta así la mierda pero bueno a lo que hay no creo que me la equipe o si me la equipe porque no tengo otra a ver el humo a tu madre pues ya está pues vámonos a Inguson y esta es la animación que hay cuando vamos a Inguson por primera vez por quest que no se puede que no ha cambiado no ha cambiado nada así que no creo que la veamos porque es que no ha cambiado nada la verdad no encima tan briseta como no está coordinado el sonido con la animación yo que sé por qué es un bug que atendó de siempre el vídeo un bug un poco raro bueno pues ya estamos en Valorea en Inguson ya hemos dejado atrás Artreia perdón Elisea con vuestras habilidades también podéis llevar a cabo la misión en solitario oh ya sabéis que con vuestras habilidades podéis llevar a cabo la misión en solitario vamos que te mate eso pues ya veis todo es cosa encantada llegamos nos manda más cual y arrebenta Inguson Inguson no le he visto la 6.2 os lo digo en el siglo ruso donde estuve probando la 6.2 no llegué a ver Inguson me quedé por aquí así que seguramente en el próximo vídeo veremos más Inguson y a ver cómo son las cuales jodidas y a ver cómo son las cuales jodidas por aquí se ha cambiado mucho y demás esta es la misma que hay de siempre cajas de selección de con contrato de acompañamiento de Tiro de clase C la madre que te parió a cero y qué diferencia hay yo quiero esta bien no tengo la de esta puesta bueno la puedo poner aquí ahora mismo que siga digo yo que ¿algo hará? pues bueno vamos a vender todo esto que ya no vale para nada la verdad que da alguna mierda como estáis viendo el estigma no voy a venderlo no es que sea la crem de la crem y la repera limonera pero es que una porquería a mí nunca me ha gustado sinceramente ese ese estigma es que es inservible ¿quién lo usa? es como es como la P de Mafre ¿quién dice Mafre? lo mismo pasa por la P de psicólogo ¿quién dice psicólogo? pues igual pasa pues es una es una idiota ese estigma no vale para nada no se usa y hay tal cual que nos mandan que dice ande ya te ha dado vuelta como un tonto y cógete cual en fin lo vamos a dejar aquí por hoy dejamos aquí en Inguison en la fortaleza de Inguison nuestras aventuras con Arubiele y ya sabéis que nos vemos en el siguiente vídeo a ver que tal es Inguison y a ver si con el amor llegamos a Helmaros y lo mismo a darle caña amor y un fuerte like compartir el vídeo y el canal y si no te has suscrito pues ya sabéis en los 90 canales a suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo adiós Inguison